Y un conocido empresario de La Vega y su esposa fallecieron a madrugada de este sábado luego de sufrir un accidente de tránsito en la autopista Duarte luego de que perdiera el control del vehículo que conducía. Se trata de Joaquín Enmanuel Vázquez y su esposa Josefina Vázquez, quienes regresaban desde el aeropuerto del Cibao cuando a su paso por la comunidad de Burende chocaron con una caseta y luego con un poste del tendido eléctrico. Había uno, empezamos una bola y le llamaba a Dicu y el señor venía y le dio la bola y al dar la bola se le cruza y le dio una chimpeta a hacer eléctrico. Entonces él estaba parado montando a otra persona aquí en la autopista? Le montó a otra persona, porque ella acaba, como cinco minutos acaba yo de su salte y la persona que le dio la bola pensaba que era para ir por lo que yo iba a echar gasolina. Entonces él venía acá y lo montó, pusió la pista a traer y la chimpeta lo chocó. Ambos fallecieron en el acto por los golpes que sufrieron. Joaquín Enmanuel Vázquez era bien conocido en La Vega por ser un propulsor deportivo.